¡Homenaje al maestro! ¡Homenaje! Y ellos José Marín, amiguitos Aquel gran camino largo que una vez Yo había pensado muy triste recorrer Con el transcurrir del tiempo comprendí Que la distancia se puede acortar Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver De la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marchar Ese es su destino errante sin saber Que es una beviajera y ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal El amor te brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza viva que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón que se enamore O de lo contrario se entristece Nunca será tarde, nunca, nunca En cualquier tiempo el amor florece El que esté golpeado por la vida Que se enamore Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Que se enamore Que se enamore Que se enamore A Urquita Gutiérrez y Bertulco Castellano Hermano mío Mira como cae la lluvia que al regar Toda la tierra se vuelve a bendecir Lo mismo sucede al hombre cuando da Lo más hermoso que tenga de ti La flor del alma vuelve a germinar Se sienten ganas nuevas de vivir Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Lo que importa es para dónde voy a ir ¿Qué voy a hacer mañana al reiniciar? Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho hasta el final Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho hasta el final El amor te brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza viva que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Que se enamore Dile al corazón que se enamore O de lo contrario se entristece Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo el amor florece El que esté golpeado por la vida Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Que se enamore 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 corazón Que se enamore Que se enamore Que se enamore